Lo que vamos a escuchar ahora es la composición se llama Raíces Místicas, hay una pequeña rata en el programa que aparece como Raíces Místicas, eso es culpa mía, Raíces Místicas de Cristina Arana, que es nuestra pianista. La pieza que me ha inspirado es esta que tenéis frente a vosotros, y no voy a decir demasiado, quizá es una de las más figurativas de toda la colección, y quizá también de las composiciones es una de las más figurativas, o sea, ella se ha ido eligiendo motivos que reflejaran cada una de las partes de esta pieza. La fecuna, el olivo, y luego el ambiente, que es de, pues eso, cálido. Bueno, yo antes de empezar, quería decir que mientras escuchéis la pieza me gustaría que os imaginaseis que estáis en un prado, y quiero que imaginéis las sensaciones que os produce la hierba, los pájaros, los árboles, el olor de las flores, el de los palos, y yo. Gracias. 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 Gracias.